Oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh, Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para el salvación en Dios. Sela. Jehová. Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Sela. Yo me acosté y dormí. Y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Sela. Reflexión. El Salmo 3 es una plegaria que refleja la necesidad y la confianza en Dios en medio de las dificultades y los desafíos. En este Salmo, el rey David, quien escribió muchos de los Salmos, se encuentra en un momento de peligro y aflicción. A pesar de la amenaza que enfrenta, su fe y su confianza en Dios son evidentes en cada palabra que expresa en este Salmo. Algunos de los puntos que podemos destacar de este Salmo son los siguientes. 1. Refugio en Dios. En el Salmo 3, David se dirige a Dios como su escudo y su refugio. Esto refleja la idea de que, incluso en medio de las circunstancias más adversas, Dios es un lugar de seguridad y protección. Es un recordatorio de que podemos buscar refugio en la presencia de Dios en tiempos de necesidad. Con sus palabras, David nos da la confianza de que, a pesar de las circunstancias que podamos estar atravesando, siempre podemos recurrir a Dios, quien siempre está atento a nuestras necesidades y listo para ser nuestro escudo ante los ataques de nuestros enemigos. 2. La importancia de la oración. David claramente recurre a la oración como una fuente de fortaleza y consuelo en su momento de angustia. El Salmo destaca la importancia de comunicarse con Dios en tiempos de dificultad. Aunque nuestras palabras pueden ser simples, la oración sincera que nace del corazón nos conecta con Dios y trae paz a nuestra alma, la paz que sólo Dios nos puede dar. 3. Confianza en Dios. A pesar de las amenazas que enfrenta, David expresa su confianza en que Dios responderá a su clamor. Esta confianza en la protección que Dios brinda nos recuerda que, aunque no siempre entendamos por qué enfrentamos desafíos en la vida, podemos confiar en que Dios está presente y trabaja en nuestro favor para que salgamos vencedores de las situaciones que se nos presenten en la vida. 4. La superación de la adversidad. El Salmo 3 también nos muestra que, a través de la fe y la confianza en Dios, podemos superar los momentos difíciles, no importando que nuestros enemigos puedan contarse por millares, ya que toda adversidad será superada gracias a que quien nos sustenta es Dios. A pesar de la adversidad, David termina el Salmo declarando su seguridad en que el Señor lo sostendrá y lo liberará de sus enemigos. Como ya fue mencionado anteriormente, el Salmo 3 es atribuido al Rey David. Aunque no se proporciona un contexto específico en el Salmo mismo, tradicionalmente se le asocia con un evento en la vida de David que está relacionado con su huida de su hijo Absalón, quien se rebeló contra David e intentó derrocarlo para imponerse como rey a sí mismo. El contexto histórico de este Salmo se encuentra en el segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento, específicamente en los capítulos 15 al 18. Aquí hay un resumen del contexto. 1. La rebelión de Absalón. Absalón era uno de los hijos de David y, en un momento dado, se rebeló contra su padre con la intención de tomar el trono de Israel. Reunió a un grupo de seguidores y ganó apoyo entre la gente del reino de Israel valiéndose de su astucia. Esta rebelión causó una gran conmoción y puso a David en una situación de gran peligro. 2. La huida de David. Cuando David se enteró de la rebelión de Absalón, huyó de Jerusalén para evitar un conflicto directo en la ciudad. Durante su huida, David se encontraba en un estado de angustia y preocupación debido a la traición de su propio hijo y el peligro que esto significaba para él. 3. La aflicción de David. Durante su huida, David experimentó angustia y tristeza. El Salmo 13 considera una expresión de sus sentimientos y de su confianza en Dios en medio de esta crisis. En el Salmo, David busca la protección divina y la liberación de sus enemigos, en este caso, de su propio hijo. Este Salmo se puede entender mejor en el contexto de la angustia y la aflicción que David experimentó durante esta rebelión. Sus palabras reflejan la confianza en Dios como su protector y refugio en medio de la dificultad. Es una expresión de su fe y su búsqueda de consuelo en momentos difíciles. En resumen, el Salmo 3 nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios cuando enfrentamos desafíos en la vida. En el verso 5 de este Salmo nos dice, Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Esto nos recuerda que, incluso en momentos de adversidad, podemos encontrar consuelo y refugio en la presencia divina, y nos anima a confiar de tal manera que podamos estar seguros en que por más difíciles que puedan parecer las cosas, podemos descansar en él. La oración y la confianza en Dios son recursos poderosos que nos ayudan a enfrentar las dificultades con valentía y esperanza. Gracias por ver este video. Si te ha sido de bendición, no olvides darnos tu like. Y si crees que puede ser de bendición para alguien más, no dudes en compartirlo. Bendiciones y hasta un próximo video.